Las chivas rayadas del Guadalajara Vámonos Vámonos, vámonos con el primer tiempo De este partido Señoras y señores como están Vaya partidazo tendremos Y es que las chivas rayadas del Guadalajara Se enfrentan al Mazatlán Amigos, antes de continuar con este video Vayan dejando ahora mismo su buen like Denle me gusta a este video Si ustedes creen que el equipo de las chivas Vencerá al Mazatlán Amigos, antes de continuar con este video Les quiero pedir un favor muy especial Y es que como ustedes saben Nunca les pido nada Pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote Quiero pedirles que se suscriban A nuestro canal Piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse Esto amigos, se los pido Con el fin de que ustedes no se pierdan De ningún partido en vivo Y es que es muy sabido que estos partidos Únicamente son por televisión de paga Y si tú estás suscrito a este canal No te perderás de ninguno Ya arrancamos con este viernesito botanero Donde el equipo de Mazatlán Buscará aprovechar su condición de local Cuando reciba en cancha del Estadio Kraken Al equipo de las chivas Así es señores Este partido se va a jugar el día de hoy Y dará inicio a las 8 de la noche Tiempo de México En bastante buen horario Para que ustedes no se lo pierdan Por un lado tenemos al equipo De las chivas rayadas del Guadalajara Los dirigidos por Fernando Gago Como recordaremos Entre semana Acaban de tener su partido correspondiente A la liga de campeones de la CONCACAF Ante el equipo de Forge En esa ocasión amigos Las chivas Lograron vencer los dos goles a uno Y con ello Obtuvieron su pase A los octavos de final Donde se enfrentarán Ante la América Y bueno Llegan bastante motivados Ya que también como recordaremos En la liga local Vienen de enfrentarse Al equipo de Juárez Y también vienen de vencerlos Justamente Dos goles a uno Por lo que se podría decir Que el equipo del Guadalajara Llega bastante bien Llega bastante motivado Y sobre todo Llegan bastante confiados Por lo que el día de hoy Es muy probable Que saquen el triunfo Ante el equipo de Mazatlán Mazatlán por su parte Los cañoneros Vienen de tener una mala racha Pero la jornada pasada Lograron vencer dos a cero Al equipo de Atlas Por lo que poco a poco Comienzan a tener confianza Así que ya veremos Que tal le va Cuando reciban Al equipo de las Chivas En la tabla general Encontramos al Mazatlán En la posición número 12 Con cuatro puntos Mientras que las Chivas Se encuentran En la posición número 7 Con once unidades Y bueno amigos El partido entre el equipo De las Chivas Y el Mazatlán Lo podrá seguir Por la señal en vivo de Señores Como sabemos Los partidos de Mazatlán Son transmitidos Por televisión abierta Van por la señal De Azteca Deportes Que en este caso Viene siendo El canal de Azteca 7 Esto quiere decir Que este partidazo Se podrá ver Por televisión abierta Recuerden Van por Viernes Botanero Por la señal De Azteca Deportes Para que ustedes No se lo pierdan No se lo pierdan No se lo pierdan De Azteca De Azteca